¿Tenemos a Joaquín Rolinares? ¡Ahí lo tenemos! ¡Ya listo, mi maestro! ¡No, hermano! ¡Muchas gracias! ¡Qué gusto verlos de nuevo! Pues ya, librándola, Joaquín, tres semanas a una oficina cerrada, porque pues todo mundo se contagió, menos tu servidor, la libramos, pero pues no estamos exentos a que en cualquier momento, por supuesto, estemos contagiados. Pero bueno, hay que seguirle, hay que echarle ganas, y hay que ser optimista, y hay que trabajar, querido Joaquín. Así es, así es, una y otra, y además, lo celebro, y la verdad, me da mucho gusto estar otra vez reunidos virtualmente. Joaquín, hoy, dime, dime. No, adelante, adelante, adelante. Ah, mira, estaba viendo cuestiones de fechas, y la realidad es que este inicio de febrero, pero hay muchas. Empezaremos por la primera, y creo que también muy importante, que fue la de tratado, la firma de tratado Guadalupe Hidalgo, donde México cede el 2 de febrero de 1848, pues algo más que la mitad de su territorio. Les voy a decir en nombres de los estados actuales para que se den una idea de las dimensiones. En ese tratado firmado con las autoridades norteamericanas después de la derrota de la guerra, se cede California, Nevada, Utah, Nuevo México, Texas, Colorado, Arizona, partes de Wyoming, Kansas y Oklahoma. Nada más, para que se den una idea. En esta etapa, en esta etapa. En esta etapa, sí. En esta etapa... Ahí estamos viendo, lo mismo. Eso es lo que estamos viendo. Nada más que sí quisiera hacer una precisión como Buen Sonorense y por la región en que vivimos. Mucha gente hace un solo evento, esa pérdida. La pérdida se fue dando después de... Primero, Texas, el 35, una guerra, en fin, se perdió. Después viene todo lo demás. Y en 1853, después de que Estados Unidos hace un balance de con lo que se queda, se da cuenta de que tiene que tirar una línea de tren, como ven ustedes ahí, en todo lo que es la parte que va del este al oeste y tenían problemas en esta región por las rocayosas, por el terreno quebrado que existía. Y entonces el general James Hansen propone quedarse con Sonora, Chihuahua y Baja California todavía después. O sea, con los estados completos. Sí, y viene una negociación ahí media complicada. Santana, México está en una situación muy vulnerable. Y a fin de cuentas, el que paga el pato aquí es Sonora. Le quitan casi 400 mil hectáreas. Si vemos la otra imagen, ahí Luis la va a poner para que se den un vistazo de una idea. O sea, ¿qué es esta? Ya esta es en 1853. Ya había pasado la guerra del 47, 48. Y todavía es Sonora. Le retiran en 1853 todo este terreno. Si ustedes ven, la frontera había quedado casi llegando a Phoenix. Órale. Y también, pues, Yuma, o sea, lo que era el río Gila, parte de Phoenix. Y a Chihuahua le quitan una parte más pequeña. Pero Sonora es la que le mutilan todavía más. Y queda la frontera como actualmente es. Les doy datos curiosos. El 4% de la población mexicana, en aquella época que se calcula 100 mil personas, queda de aquel lado. ¿De aquel lado, claro? Queda de aquel lado. Luego, hubo unas islas, no sé si ustedes las conozcan, son muy famosas, frente a California, la Isla Catalina. Sí. Es un arquipiélago de ocho islas. Esas no estaban en el tratado. Y, pues, nos perdimos. Y también hay que hacer un reconocimiento al negociador americano, Nicolás Tris, que al ver lo que estaba sucediendo, detiene y contiene la expansión norteamericana. Y hay un libro excepcional, un sonorense, Alejandro Sobarzo, que se llama Deber y conciencia, Nicolás Tris, donde narra las vicisitudes de este negociador norteamericano, que estaba presionado por el presidente Paul, por la expansión norteamericana, y al mismo tiempo, estaba él muy confungido, triste, y además con un problema muy serio de conciencia, al ver lo que estaba sucediendo. El tratado se firma en Guadalupe Hidalgo. Mucha gente se preguntará, ¿dónde está eso? Eso, ¿no? Es lo que hoy es la Villa de Guadalupe. Ahí está en la Ciudad de México. Ahí había un pequeño pobladito que se llamaba Guadalupe Hidalgo, y ahí se firma el tratado. El tratado se firma en 4 de febrero de 1848, se ratifica en mayo, y después vendrá el otro conflicto, donde Sonora pierde en 1853. O sea, eso es posterior. La Constitución Sonorensa es la única Constitución, y además creo que es algo que no está de acuerdo a la Constitución General de la República, que no reconoce los tratados internacionales en México que tengan que ver con la propiedad de su territorio, porque los sonorenses quedaron muy ofendidos y muy lastimados porque el tratado este que hizo desde el centro de Washington, donde se le mutila a Sonora 400 mil hectáreas. Bueno, pues imagínate nada más. Imagínate. Eso, no, imagínate. No, y además, qué casualidad que se llevaron a Tucson. No, 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 no. ¿Qué todo dan? Mira, si ustedes se van por la Rambo a San Diego, dan vuelta, ¿qué hago? Que se llama Casa Grande, toman la 8 y se van a ir hasta San Diego, dan horas, ¿no? Hasta Yuma, en fin. Van a ir notando que la vía de tren va enseguida de la carretera. Así es. Así es. No sé si se acuerdan. Incluso hay partes donde uno va pegado prácticamente a referir. Bueno, eso sucedió precisamente por las cuestiones de expansión estratégica que requería Estados Unidos, la comunicación, y que le importaba mucho tener el pleno dominio de lo que era esa zona. Y después de que se quedan con todos los estados, dicen, oye, espérate, necesito más porque necesito tirar la línea de tren y viene con esos planicios. Aquí entra esa frase de que el tiempo pone todo en su lugar y ahora ve lo que está pasando y ve California y ve Arizona y vete a Illinois y vete a todos los estados de la Unión Americana y los mexicanos regresaron. Se le llama la reconquista. A la reconquista. Sí. Así se le llama el fenómeno sociológico como la reconquista. Es silenciosa, pasiva. Y tú, mira, yo he estado en estados del norte de Estados Unidos y voy caminando y veo de pronto tortillería la favorita. A la Michoacana. Fíjate que tuve la oportunidad de estar en el mes del 15 de septiembre pasado, tuve la oportunidad de estar en Chicago. Ese día, yo te puedo asegurar que los festejos en esa ciudad son mucho más grandes que en el Zócalo de la Ciudad de México. Chicago, los mexicanos en Chicago son la mitad de los habitantes. Más los que llegan, ¿no? Más los que llegan. Y curiosamente, las corrientes migratorias que han provocado ese fenómeno, que le dominan la reconquista, tienen incluso destinos. Por ejemplo, a Nueva York, le dicen hoy Puebla York, porque la corriente de poblanos a Nueva York es gigantesca. Y así se encuentra uno en distintos estados. De pronto, oye, no, que aquí son Michoacanos, o aquí son Zocacanos, o aquí son Zocacateños, o aquí son Zocacateños, Zocacatecanos. Es interesantísimo esto. Y luego, otro fenómeno. Entre Estados Unidos y México existe esto que se llama Mexamérica, donde están 11 millones de personas viviendo de las dos partes, y van y vienen, y viven lo mejor de los dos mundos. Ni están allá permanentemente, ni están aquí. Es muy interesante el fenómeno. Oye, pero también, no hay que regatearle el mérito al señor Santa Ana. Imagínate que si no se le ocurre perder la guerra. Vamos a suponer, vamos a suponer que aquí íbamos que ganamos. O sea, que se hubiera acabado las cosas como están. O sea, aquí de Hermosillo, que nos tuviera, estoy viendo el mapa, nos tuviera que ir. Seríamos como Guadalajara. A la chachara, a Guayomi. Así es. O a Idaho. Allí antes íbamos a ir a Guayomi. Nos iba a quedar muy lejos. Pues no, hay que reconocerle a Santa Ana. Méritos, méritos. Agradecerle. Fíjate que hubo una cuestión que sucedió. ¿Por qué se firmó ese tratado? ¿Y por qué no Santa Ana? De hecho, el riesgo de que Estados Unidos no se fuera, y hay que recordar que, por ejemplo, aquí en Sonora no hubo combates ni batallas, porque simple y sencillamente el dominio militar de los Estados Unidos en California y toda esta zona posibilitó los conflictos y estratégicamente Estados Unidos dominó y bombardeó Guaymas y se posesionó estratégicamente del Estado. Quedó paralizado el Estado, ¿no? No hubo manera. No sé, había una discusión porque hubo un momento en que Santana estuvo preso. Sí. Y entonces decían que no se podía reconocer porque Santana estaba afuera, estaba preso y no valía, ¿no? Pero a fin de cuentas se impuso. Pues es cuando su compadre Venezuela no lo deja solo, pues. Así es. Bueno, voy a Joaquín. Muchísimas gracias. Yo te avallo la firma. El tiempo nos comió. Pero interesantísima tu plática, Joaquín, en este día. Como siempre. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Un abrazo a tu amigo historiador Joaquín Robles Linares. Gracias, Joaquín. Gracias a usted. Buen fin de semana. Gracias.